Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy los periodistas de Cuarto Poder han hecho una grave acusación donde estaría también involucrado el presidente Pedro Castillo por azuzar a las rondas campesinas en silenciar a la prensa ¿Qué habría pasado? Habría indicado el señor Eduardo Quispe que habría sido secuestrado y le habrían robado sus pertenencias como periodista y para ello la fiscalía anunció una investigación por los delitos de secuestro y hurto agravado en favor de los periodistas de Cuarto Poder Eduardo Quispe y Elmer Valdivieso. Ellos contaron lo que habían vivido justamente en este reportaje que se estaría pues involucrando al presidente de la república y a su familia. Escuchemos. Lo que ha sucedido ayer es de una u otra manera avalado con los dichos del propio presidente. Ya en Lima y fuera de peligro, Eduardo Quispe dijo que fue secuestrado casi tres horas junto al camarógrafo Elmer Valdivieso y el choferro El Cabrera por ronderos que pronunciaban las mismas frases que el presidente Castillo usó en ocasiones contra la prensa. Sobre el tuit del mandatario rechazando lo ocurrido, opinó No se condice con los hechos y con su actuar, porque el presidente durante la campaña y siendo mandatario, él siempre ha asusado contra los periodistas. Entonces el presidente puede tuitear lo que él haga en realidad, pero una cosa es lo que él escribe y tuitea y postea y otra cosa son los hechos. Contó que fueron retenidos cuando hacían grabaciones en la comunidad La Palma en Chota. Al ser identificado como autor del reportaje en contra de la cuñada del jefe de estado, Jennifer Paredes, lo obligaron a leer un comunicado que él mismo tuvo que escribir bajo amenazas. Dijo que el alcalde distrital de Chadín estuvo presente y no intentó evitarlo. Nos hemos visto obligados a leer eso porque era la única forma de salir del lugar. Evidentemente, yo por lo menos lo leía con mucha impotencia, porque sabía que lo que se estaba diciendo no era de acuerdo a la verdad. Y iba además en contra del trabajo que hemos hecho la semana pasada, que era poner una denuncia grave con respecto a una persona muy, muy cercana al presidente de la República. Mauricio Aguirre, director periodístico de América, relató por qué accedieron a transmitir el comunicado en vivo. La prioridad que tuvimos nosotros como periodistas y el canal en general era poder preservar la integridad. En verdad no se presenta la denuncia porque la prioridad era salir de la zona. El comunicado se hace de 8 y media, 8 calculo, hemos salido mucho después. Y la zona es muy complicada de recorrer, entonces nuestra prioridad era, nos quedamos aquí a esperar a una autoridad, no, salgamos. Mientras el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación de oficio, y por otro lado el Ministerio del Interior resaltó que junto a la policía apoyarán en todo, los periodistas aún esperan recuperar sus equipos y el material televisivo que los supuestos ronderos les quitaron. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchis Cajamán.